Esta liberación, iniciamos la liberación esta mañana para honrar y gloria de Jesucristo. Gracias Señor, gracias Jesús. Pongo a Melina delante del trono del Rey de Reyes, señores, delante del trono de nuestro Señor Jehová de los Ejércitos. Ahora, en el nombre de Jesús y a todos los demonios que están ahí presentes, en el nombre de Jesús, que han comunicado, que están convocados todos, en este momento, delante del trono celestial, están todos acá. Esta mujer es una hija de Dios, escuchen todos los demonios e íntimos que están ahí presentes. Esta mujer es una hija de Dios, lavada con la sangre del Cordero. El pacto perfecto de Jesucristo en la cruz con la sangre perfecta del Hijo de Dios está sobre esta mujer. Es propiedad de Jehová de los Ejércitos. Ustedes están ocupando lugares que no les pertenecen. Tal vez hayan entrado por alguna razón legal o no sé si ilegal incluso. Cualquiera que sea, ustedes están convocados acá para hacer justicia a esta mujer. Por lo tanto, se requiere la presencia delante del trono y que pase adelante, que salga la oscuridad y pase la luz. El jefe de todos los demonios ahí, en esta mujer, el mayor, el jefe, el hombre fuerte ahí, que pase de la oscuridad ahora, el que es jefe de todos los reinos ahí, pase de la oscuridad ahora y se presente en este momento delante del trono de Jehová, a los ejércitos, delante de la luz, el Rey de Reyes, señores y señores, que te arrodilles ahí, demonio, pasa, pasa, jefe de alto rango, arrodíate ahí en el nombre de Jesucristo. Se te va a consultar, a hablar, tú vas a responder audiblemente todo lo que se te pregunta, porque es la orden del trono resolverle a esta mujer la situación que ella tiene. Así que, hablo con el demonio de más alta jerarquía, que ya pasó al frente. Hablo contigo, demonio. Preséntate, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Soy depresión. ¿Eres depresión? ¿Eres depresión? ¿Eres el demonio de más alta jerarquía ahí en esta mujer? No soy, aquí estoy. ¿Eres tú? Sí. Ok, depresión. ¿Eres el jefe de todos los reinos ahí o no eres jefe de todos? Soy jefe del reino. Ok. ¿Hay otros reinos en los cuales tú no eres jefe? Sí. Hola, no eres el jefe de todos los reinos, entonces. ¿Tienes un jefe superior aquí en esta mujer? Sí. Ok. Ok. ¿Cómo se llama tu jefe? Brugería. Brugería. Ok. Ok, quédate de un lado ahí, apártate entonces. Voy a hablar con brugería. Ok. Brugería, sal de tu oscuridad, brugería. Pasa al frente, a la luz del trono de Jehová, los ejércitos, ahora. Pasa ahora, ya. Vas a responder las preguntas que se te van a hacer. Tú eres el jefe de todos los demonios, según entiendo. O vamos a corregir eso, si no eres el jefe de todos. Ok. ¿Estás ahí presente ya, brugería? Hablo contigo. Estás delante del trono del rey de reyes, señores y señores. Debes obediencia, respeto, sujeción. Estás aquí para obedecer solamente. Y tú lo sabes bien. Ok. Brugería. ¿Eres el demonio más alto rango en esta mujer? ¿Ah? No. ¿No eres el demonio más alto rango? ¿Quién es el demonio más alto rango aquí? ¿Quién es? Personas de aquí. Espíritus humanos. ¿Hay brujos acá? ¿Quién es? ¿Cuántos brujos hay aquí? ¿Cuántos brujos? Dos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Desautorizo a los brujos? Dos autorización de los brujos hacia tu persona. Quedas autorizada. En el nombre de Jesucristo. Anulo eso. En el nombre de Jesucristo. Estás sujeto a la nueva autoridad. A los brujos de los ejércitos. ¿Cómo se llama el brujo ahí? Una bruja. Una bruja. ¿Qué? Una bruja. ¿Cómo se llama? María. María. ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Cómo se llama? Cualquier problema que te tiren a ti, como un espejo se le regresa el brujo. ¿Ok? Te dejan tranquila o tranquila ahora, brujería. Cualquier cosa que te tiren a ti, castigo, que te tiren, como un espejo, como un espejo y se le retorna al brujo que lo tire. ¿Ok? ¿Quién es? ¿Cómo se llama el otro? Juan. Juan. ¿Ok? ¿Solo dos hay? Dos. ¿Solo dos brujos hay ahí? Solo veo dos. ¿Ok? ¿Y quién es el que manda ahí? ¿Cualquiera? ¿Los dos son iguales o hay uno más fuerte que otro? María es muy fuerte. Ok. Yo la con María. La bruja. Ok. Yo la con María. Hasta un lado ahí. Hasta un lado. Ok. María, hablo contigo. Hablo contigo, mujer. Bruja, hablo contigo. Estás delante del trono del Rey de Reyes, Señor de señores. Jehová de los ejércitos. Esta mujer es una hija de Dios. Tú has venido aquí a molestarla y a hacer el mal en esta mujer. Estás delante del reino de la luz. Estás en este momento. Tu vida está en mis manos en este instante. Así que vas a presentar respeto delante de la autoridad máxima de todo el universo. Una sola palabra sería suficiente contra ti para destruirte. Así que vas a obedecer y a hacer todo lo que se te dicta en este tribunal. Primeramente. ¿Tienes derecho local de estar aquí en esta mujer? No. No tienes derecho. No, ella es una hija de Dios. No tienes derecho. No, no. Por lo tanto, si no tienes derecho, entonces vas a tener que obedecer y por tu bien hacer lo necesario para corregir muchas cosas de las cuales tú has estado cometiendo. Ok, María. ¿Cuál es la razón por la cual tú estás aquí? Entiendo que no tienes derecho legal, pero ¿por qué estás aquí en esta mujer? ¿Quién te envió? ¿Cómo fue el asunto? ¿Cómo es que estás aquí tú? Satanás me envió. Satanás me envía. ¿Satanás te envió? Necesitaba bloquear a Melino. No necesitaba bloquear. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. Ok. Necesitamos bloquearla a ella. O sea, ¿esto no fue a través de alguien que te contrató para hacer un trabajo contra esta mujer? No, no. Fue la orden directa de Satanás. Bueno, entonces, ¿quedas autorizadas la orden de Satanás en nombre de Jesucristo? Ahora, desde el trono de Dios, desde el mismo trono de Dios, se declara palabra desautorizando a Satanás en este instante. Ahora, porque es un momento de liberación, así que se está arreglando el problema de esta mujer y haciendo justicia. Se desautoriza el edicto a Satanás en nombre de Jesús. Se cancela las palabras, los conjuros y todo lo que se proclamó y se exigió ahora en el nombre de Jesucristo. Esta mujer queda cancelada ahora en el nombre de Jesucristo. Ahora, se cancelan las palabras y las sacaduras de Satanás. Las órdenes que se dieron a los brujos se cancelan ahora inmediatamente. Se cae en el nombre de Jesús. Ok, María. He cancelado la orden, estás ahora sujeta a la orden desde el trono en este instante. Entiendo que tú eres del reino de las tinieblas. Sí, sí. Estoy muy poderosa. Sí, tú eres poderosa para los demás, pero para el reino de la luz no tienes ningún poder. Tú, tú, te puedes creer que tienes poder, pero estás delante de la máxima total del universo, del poder mayor de todo el universo. María, ¿qué trabajo vienes haciendo contra esta mujer acá? Bloqueo, bloqueo mental. Bloqueo mental. Dios marcó a esta mujer y Satanás la tiene, lo miro. Sí, claro. Se la va a llevar. Y yo estoy aquí por hacerlo. No, no, no se la puede llevar. Si el grupo perdedor es el grupo de ustedes, ¿cómo se la va a llevar? Sí, señora de Dios. Mientras ella sea fiel a Dios, no se la puede llevar nunca. Yo tengo que cumplirlo. Sí, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Es tu encargo. Es el encargo que te dieron. Lo entiendo y lo comprendo. Pero ahorita estás sujeto bajo tu autoridad en este instante. Estás delante del tribunal, en el cielo. Estás sujeto a la orden celestial en este instante. Estás bajo otra condición en este momento. Ok. Tu trabajo es entonces bloquearla mentalmente. ¿Has hecho qué daño le has hecho a esta mujer? Me he puesto depresión. Ajá. Uso las circunstancias que he reído para bloquearla. Ajá. Para bloquearla. ¿Has tenido éxito? No tanto. No tanto. Sí. Ella confía en Dios. Yo le pongo preocupación, pero ella confía en Dios. Ay, claro, claro. Es que el poder de Dios es mayor. Ajá. Ajá. Estás en un grupo perdedor. ¿Por qué estás ahí en un grupo perdedor, María? Yo fui pactada por hacer esto. ¿Fuiste pactada? Tu familia, tus ancestros. Soy profesional en esto. ¿De dónde eres tú? ¿De Costa Rica? ¿A qué parte de Costa Rica eres tú? Soy la sacerdotisa. La sacerdotisa soy. Tengo mucho poder. Mucho poder. Sí, pero tienes tanto poder que no puedes obligar a esta mujer. Imagínate. Esa muchachita es fuerte. Esa muchachita es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Es que es hija de Dios. Es que es hija de Dios. Es hija de Dios. No, eso me enoja. Tu poder de sacerdotisa no funciona. Ahora, María, estás en un equipo perdedor y eso tú lo entiendes, ¿no? Sí. Lo entiendes, ¿verdad? ¿Y por qué permaneces en un equipo perdedor? ¿Y piensas que ya no tienes oportunidad? Lo he hecho demasiado mal. Yo sé. Todos ustedes han hecho muy mal. Yo sé que todos ustedes han asesinado. Yo sé eso. Yo sé que has matado hasta niños, ¿no? Sí. ¿Has pactado con sangre de humanos? Cosas que humanamente no tienen perdón. Has hecho, ¿no? Yo sé eso. ¿Te arrepientes de todo eso, lo malo que has hecho? ¿No te arrepientes de eso? ¿Y crees que no hay oportunidad para ti? ¿Cómo voy a arrepentir? ¿Cómo voy a arrepentir? Yo soy de servicio a Satanás. Yo sirvo a Satanás, Satanás. Yo la sirvo a Satanás. Bueno, el arrepentiría, el arrepentimiento, el arrepentimiento no tiene que ver con que Satanás se arrepienta. Tiene que ver con que tú te arrepientas. Empezando por ahí. Empezando porque... Vamos a ver. Dios es un Dios de misericordia. El trono es un trono de misericordia. Y se te quiere dar una oportunidad ahorita a tu persona, María. Si mientes, se te va a juzgar con mucha severidad delante del trono. Aquí te declaras tal y como eres, con sinceridad. Ahora, se te quiere dar una oportunidad, se te quiere dar una oportunidad desde el trono. Para que te arrepientas. Si te arrepientas, vas a tener el favor de Dios y la protección de Dios. Así como esta mujer tiene protección, tú vas a tener protección de Dios. Si el temor te gana, como a algunos les pasa, a algunos brujos les pasa que el temor les gana, entonces se quedan del lado de la oscuridad. Si te quedas del lado de la oscuridad, vas a sufrir consecuencias en este mismo momento porque este es un juzgado. Y tú estás culpable acá porque no tienes derecho legal. Estás culpable de daños contra esta mujer y otros daños que has hecho a otros. Sin embargo, no te estoy juzgando por los daños a otros, estoy juzgando por los daños contra esta mujer. Porque el caso que se presenta aquí es el caso de esta mujer, de Melina. Ok, entonces, se te quiere dar oportunidad desde el trono. ¿Quieres aceptar esa oportunidad? ¿Sí o no? Y te voy a explicar cuál es la oportunidad. ¿O quieres preguntar cuál es la oportunidad? ¿Te interesa esta oportunidad? Sí, me interesa, pero no sé qué hacer. Tengo miedo. ¿Qué se me barba todo el daño que he hecho? No, no. Yo he hecho mucho, vean, en este país. Vamos a ver, María. El daño que has hecho se te está regresando desde que lo comenzaste a hacer. El daño que has hecho se te está regresando desde que lo comenzaste a hacer. Ahora, el hecho de que te arrepientas no significa, no significa que se te va a regresar daño. Porque el daño ya lo estás recibiendo, o no estás recibiendo ningún daño, tu familia y tu persona. No tengo familia. ¿No tienes familia? No, no tengo hijos y estoy casada. Yo las hice sola para esto. ¿Cómo? Las hice sola para esto, no soy la sacerdotisa. ¿No tienes hijos? ¿Eres soltera? Sí. ¿En qué áreas de Costa Rica vives tú? Soy del Imbodo. ¿Pero del Imbodo? Vivo, el cabrita. ¿Cómo? El cabrita, vivo. Sí. ¿Qué hago? Ok. ¿Crees que Dios es todopoderoso para protegerte? ¿Crees que Dios es todopoderoso para protegerte? Yo solo conozco al Señor. Yo solo conozco el poder del mal. Ese es mi trabajo. He pactado para eso. Bueno, bueno, no me digas que es la primera vez que has tratado de hacerle daño a un hijo de Dios de verdad. Así que, obviamente, obviamente, entonces, ¿has tenido éxito en todos los casos? Mucho, sí. Sí, pero ¿en verdaderos hijos de Dios has tenido éxito? No. 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 No puedes tener éxito en verdaderos hijos de Dios. No. ¿Has tenido éxito en hijos que no son verdaderos hijos? ¿Tú sabes bien eso? ¿Cierto? Sí, porque anda jugando, anda jugando. Anda jugando con Dios. Se dicen cristianos y no son verdaderos cristianos. Ok. ¿Tú tienes éxito con los falsos cristianos? Pero no tienes éxito con los verdaderos hijos de Dios. Entonces, ¿has visto que Dios los protege? Que Satanás no los puede tocar. ¿Has visto eso? Sí. Melina. Melina, Melina, Melina. Es una de ellas. Es una de ellas. Es una de ellas. Es correcto. Te tocó una de ellas. Te tocó una de ellas. No me doy. ¿Por qué recibo castigo cuando lo hago por defecto de trabajo? ¿Cómo? Me castigan cuando lo hago de trabajo, Diego. ¿Quién te castiga? Satanás. Satanás. ¿Y cómo te castiga? ¿Qué hace para castigarte? Me tortura. ¿Con qué? ¿Con qué te tortura? ¿Con qué te tortura? Me manda de hulios y cosas. Me tortura. ¿Te pone dolor en el cuerpo? Sí. Ahora. Ahora, en el nombre de Jesús, prohíbo a Satanás, ahora, prohíbo a Satanás que ponga tortura en este momento. Me deja traerla a María. Ahora, Satanás, te prohíbo en este momento que me dejes. ¿Qué quieres, Satanás? ¿Qué quieres, Satanás? ¿Qué quieres? Te prohíbo. ¿Qué quieres, Satanás? ¿Qué quieres, Satanás? ¿Qué quieres? Te prohíbo. Déjame en paz. Ya no te metes conmigo. Te prohíbo. Fuera de acá, Satanás, y me dejas tranquila a esta mujer, junto con los demonios que tiene, me los dejas tranquilos. Y los brujos que tiene también allí, me los dejas tranquilos porque esta sesión se va a arreglar en justicia. Y tú sabes de qué estoy hablando, durante el trono de Dios. Así que no tienes derecho legal de estar aquí, ni hacerte presente incluso. Fuera. Fuera, Satanás. Suelta a las brujos allí, y suelta a esta mujer, y vete de acá. Que yo estoy tratando el problema de esta mujer, de Melina, su problema. Ok, María. ¿Estás allí? ¿Se fue Satanás? Sí. Ok. ¿Quién es más poderoso, Satanás o Dios? Señor. Ok, entonces. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Se te fue? ¿Te estabas torturando? ¿Dónde te puso dolor? ¿En qué parte? Me estaba amarrando todo el cuerpo. Ok. Me lo hago. ¿En todo el cuerpo te puso dolor? Sí. Ok. ¿Te tiene amenazado? Cuando me hago bien mi trabajo, me tortura de esa forma. Bueno, ok. Entiende que Dios es mayor que Satanás. Primeramente. Entiende que el poder del cielo es mayor que el poder del infierno. Entiende eso. Y Dios tiene un plan para el ser humano. Que va más allá de lo que Satanás está haciendo. Y en ese plan, Dios ha provisto un medio de salvación para el hombre. Y tú estás incluida ahí. Aunque no seas digna. Porque nadie se lo merece. No está incluido el ser humano por merecerlo. Está incluido el ser humano por propósito. Porque él, Dios mismo, ha jurado por sí mismo hacerlo con el ser humano. Y él no es hombre para mentir ni Satanás. Como Satanás que miente. Él es Dios. Y esta oportunidad se te quiere dar a ti. Si la quieres aprovechar. Pero tiene que ser algo que nazca de tu corazón. Tiene que ser algo sincero. Entonces Dios enviará su protección. Así como te protege a Melina. Dios enviará su protección sobre ti. Y romperá las ataduras que te tienen atada a Satanás. Los pactos ancestrales que te tienen atada también serán rotos. Si confías en el poder de Dios. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes, María? Sí. ¿Cómo estás ahorita? No puedo. No puedo repetir. Ok. Yo nací para esto. No, eso es lo que te dijeron. Tú no naciste para eso. Tú naciste para ser una hija de Dios. Igual que todo ser humano nació para ser hijo de Dios. Todos los seres humanos nacieron para ser hijos de Dios. Tú decides qué quieres ser. Pero tú no naciste para eso. Ese es el engaño por el cual todos caen. Y tú has caído en ese engaño que Satanás te ha dicho. Que tú naciste para eso. Es cierto que te marcó. Sí es cierto que te marcó como sacerdotisa. Es cierto que te escogió. Sí es cierto que te escogió. Pero desde antes, antes que Satanás te escogiese. Dios pensó también en ti. Desde antes de la fundación del mundo. Y lo sabes bien. ¿Has escuchado eso? Sí. Entonces, entonces todo depende de ti, de tu decisión, de tu voluntad. Depende de qué quieras escoger tú. Basado en tu decisión, tendrás cobertura o no de Dios. Si es que te arrepientes. Si no te arrepientes, tú sabes tu destino. Tú sabes la vida que estás llevando. ¿Estás contenta con la vida que estás llevando de sacerdotisa? ¿Te da paz eso? No, pero yo nací para esto. Mis padres me pactaron para esto. Sí. Sí, pero no naciste para eso. Entiéndelo. Entiéndelo que no naciste para eso. Te dijeron eso. Lo creíste. Todavía lo sigues creyendo, parece. Tú no naciste para eso. Te marcaron para que fueras, para que ese fuese tu destino y caíste en la trampa. Estoy seguro, estoy seguro que tú en las manos de Dios serías una gran instrumento de parte de Él. Estoy seguro de eso. Satanás vio eso en ti y le robó a Dios tu persona y te marcó y tú te dejaste engañar por tu ignorancia y por muchas cosas que sucedieron en tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuéntame. ¿Quieres que te ayuden? Si decido por el Señor, ¿qué tengo que hacer? Primeramente, tienes que renunciar al mundo demoníaco, arrepentirte de todas las cosas malas que hiciste, los asesinatos que cometiste, la sangre que derramaste, las brujerías que hiciste, los daños que enviaste, las muertes que provocaste por brujerías, las muertes que provocaste tú personalmente matando a personas, a niños. Primeramente, entender que no eres merecedora de ningún tipo de perdón, no eres merecedora de ningún tipo de misericordia. Eso lo sabemos bien, ¿verdad? Pero que Dios, que es misericordioso, que quiere dar una oportunidad, no porque merezcas algo, sino porque Él es misericordioso. ¿Quieres su misericordia? ¿Quieres su misericordia? ¿Quieres su misericordia? Pídale perdón. Dile que te arrepientas. Díselo. Dile por qué, ¿por qué le pides perdón? Señor, yo soy sacerdotisa, Señor. Perdóname Dios, perdóname para que les daño a tus hijos. Perdóname Dios, perdóname por haber amatado a muchos de ellos, por hacer mi trabajo. Perdóname por hacerle a mi abelino a tus traumas. Dios, saculizado su mente. Perdóname, perdóname, Señor. No, 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 no conozco más. Quedastala, ayúdame, ayúdame. 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 Ayúdame, Dios. El Señor te está escuchando El Señor te está escuchando ¿Sientes algo? ¿Sientes algo? ¿Ah? No Ok, bueno, pero lloraste, ¿no? ¿Te sientes un poco mejor? ¿Sí o no? Ok Demuestra tu arrepentimiento Sal de todas las personas ¿Cuántas ligas tienes? ¿Cuántos cordones? ¿Qué tienes? ¿Cordones de plata? ¿Cordones satánicos? ¿Cómo le llamas? Hilos de oro ¿Tú tienes hilos de oro? Los sacerdotes usamos hilos de oro No Ok Usamos hilos de oro ¿Así se llaman? ¿Hilos de oro? Sí ¿Cordones de oro también le llaman? Yo uso hilos de oro Ok, tú usas hilos de oro Hilos de oro Ok, y cuando usas hilos Te voy a hacer una pregunta Cuando usas hilos de oro ¿Qué haces para hacer el hilo de oro? ¿Nada más lo dices? ¿Dices una proclama o O haces una ofrenda? ¿Qué haces? Para hacer la conexión Con hilos de oro Los sacerdotes Usamos oro porque el oro es muy fuerte Es un elemento puro Y corruptible Y ofrendamos vidas Vidas de personas Por ejemplo Por ejemplo Tú tienes un hilo conectado aquí a esta mujer Obviamente Sí ¿Es un solo hilo o son muchos? Muchos ¿Cuántos? ¿Cien hilos o cuántos? No tiene ideas Doscientos hilos Ok ¿Es un solo hilo con dos? ¿Es un solo cordón con doscientos hilos? ¿Es así? ¿O son doscientos hilos separados? Doscientos hilos separados Cada uno es suficientemente fuerte Pero con esta mujer tenemos que usar muchos Porque Ok Si usamos pocos se revienta Se revienta Ok Se revienta Ok Entonces Si usan pocos hilos Cada hilo se revienta Sí Si usan muchos hilos Un hilo fortalece al otro hilo Sí Ok ¿Y a qué parte? ¿A muchas partes del cuerpo? Ah, el corazón El corazón es su fuerte principal Y la mente también Porque ahorita lo tienes puerto en el corazón y en la mente de ella En la mente y el corazón Bueno, ok Ok Y lo hacemos así con todas las personas Ok ¿Cuántas personas tienes? ¿Cuántas personas están? ¿Las tienes conectadas de esa manera tú? O parecida ¿Cuántas personas? Muchas ¿Serán qué? ¿Cien? ¿Quinientos? ¿Mil? ¿Cuántos? Mil Mil más o menos Tienes a mil personas así Sí Recuerda que yo soy sacerdotisa Sí, yo sé No soy cualquier bruja Ajá Ok Eh Demuéstrale al Señor con algo tu arrepentimiento Porque está bien Tus lágrimas se ven Pero ¿Cómo le vas a mostrar al Señor tu arrepentimiento? Tengo que cortar los hilos Ok Entonces háganlo entonces Demuéstrale al Señor tu arrepentimiento Si lo hago se me va al poder Me va a llorar y no arruinar y no miseria Y me van a matar Bueno, Dios te va a proteger ¿Cuánto pacuñón tienes tu mujer? ¿Cuánto eres que eres? No me vas a creer Pero soy muy joven ¿Cuántos? Tengo 35 años Entonces no tienes mucho problema para cortar trabajo Más bien tienes ventaja Tienes ventaja Eres joven Dios te puede usar mucho Para sus propósitos Los propósitos de la luz Del reino de Dios ¿Crees? Definitivo que sí Definitivo que sí Ok Entonces demuéstrale a Dios tu arrepentimiento Quédate sin poder Y a cambio de quedarte sin poder Tiene la cobertura de Dios Tienes que dar un paso de fe ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer? Tengo miedo ¿Lo vas a hacer? Confía Confía en Dios Yo estoy aquí Estoy aquí No me he ido Estoy aquí Señor Díselo, díselo a él Señor Yo voy a hacer esto Puedes decirle algo así Yo voy a hacer esto Y necesito tu cobertura y tu protección Yo voy a renunciar de esto Así que conforme yo suelto Tú sueltas para mi protección Díselo Señor Yo voy a cortar los hilos Que salen de mí Y de todas esas personas Voy a confiar en ti Señor Y como yo digo el tín Señor No se proteja Menos que me rodean Ok Ok, antes de que lo hagas Ok Antes de que lo hagas No me quedes, muéltelo ¿Cómo? Muértelo Ok Prohíbo a muerte tocarte ahora En el nombre de Jesús Muerte te prohíbo Que toques a María Es una orden En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús Prohíbo Que te toquen a María Ahora en el nombre de Jesús Ni muerte puede tocar a María Ni Satanás puede tocar a María Ella está en una sesión En el trono de Dios Nadie me la puede tocar En el nombre de Jesús Nadie 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 la toca En el nombre de Jesús Nadie Ok, María Ok Para que tenga la protección Tiene que recibir a Jesucristo ¿Está lista a aparecer a Jesucristo? Ok Yo María Yo María de los ángeles Me arrepiento Me arrepiento De todos mis pecados De todos mis pecados Que son muchos Que son muchos No los puedo ni enumerar No los puedo enumerar, Señor Demasiado Perdóname por todos Perdóname por todos Tú enviaste a Jesucristo Tu hijo Tú enviaste a Jesucristo Tu hijo Para salvar al ser humano Para salvar al ser humano Y hoy te pido Ese rescate Yo te pido Ese rescate Que me rescates Que me rescates Porque el pacto perfecto Porque el pacto perfecto El único pacto Que existe en el universo El único pacto Que existe en el universo Que se derramó Con sangre Perfecta Que se derramó Con sangre perfecta En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario La sangre de tu hijo Jesús La sangre de tu hijo Jesús Está para todo aquel Está para todo aquel Que clame Que clame Por ella delante de ti Por ella delante de ti Yo clamo hoy Yo clamo hoy Por la sangre de Jesucristo Por la sangre de Jesucristo Sobre mí Sobre mí Para que el pacto perfecto Para que el pacto perfecto El pacto más poderoso El pacto más poderoso Anule Anule Cancele Cancele Destruya Destruya Todos los pactos Todos los pactos Que están sobre mi vida Que están sobre mi vida En mis antepasados En mis antepasados De tal forma De tal forma Que queden desechos Que queden desechos Sin poder Sin poder Y yo quede Y yo quede Libre Libre De la autoridad De la autoridad Y del poder de Satanás Y del poder de Satanás Así que Así que En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Pidiéndote perdón Te pido perdón Que tu sangre La sangre de tu hijo Jesús Que la sangre De tu hijo Jesús Ahora Ahora Me limpie Me limpie Yo lo recibo Yo lo recibo Recibo Jesucristo Recibo Jesucristo Como mi salvador Como mi salvador Mi redentor Mi redentor Ahora tú compras Mi alma Ahora tú compras Mi alma Y pagas el precio Tú Y pagas el precio Tú Por muerte Por muerte En la cruz En la cruz Es el pago Que Satanás quería Es el pago Que Satanás quería Ahora yo le entrego A Satanás Ahora yo le entrego A Satanás El pago El pago Aquí está Satanás Tu pago Aquí está Satanás Tu pago Mira la cruz Mira la cruz Mira a Jesús Ahí Mira a Jesús Yo también lo veo Él pagó por mí Él pagó por mí Por lo tanto Por lo tanto Yo ahora recibo Yo ahora recibo A Jesús A Jesús Como mi salvador Como mi salvador Mi redentor Mi redentor Y mi nuevo Señor Y mi nuevo Señor Renuncio Renuncio Al Señorío Al Señorío de Satanás Al Señorío de Satanás Y a su reino Y a su reino Y acepto Y acepto Ser miembro Ser miembro Por medio de la sangre De Jesús Por medio de la sangre De Jesús Del nuevo reino Del nuevo reino Del reino de la luz Del reino de la luz Me paso del reino Me paso del reino Por arrepentimiento Por arrepentimiento Por misericordia Del rey de reyes Y por misericordia Del rey de reyes El juez De todos los cielos El juez De todos los cielos Así que Satanás Así que Satanás Ya se te quita el derecho Se te quita el derecho Porque ya el pago Lo tienes Porque ya el pago Lo tienes Lo que exigías Lo que exigías Ya te pertenece Ya te pertenece En la cruz En la cruz Lo recibiste Lo recibiste Ahora yo Ahora yo Quedo liberada Quedo liberada De tu autoridad De tu autoridad Y de tu dominio Y de tu dominio Y acepto Y acepto Y paso a ser Y paso a ser Parte del dominio Parte del dominio De Jehová de los ejércitos De Jehová de los ejércitos La palabra de Dios La palabra de Dios Es ahora mi guía Es ahora mi guía Y mi manual Y mi manual Y la palabra de Dios dice La palabra de Dios dice Que todo el que acepta a Jesús Que todo el que acepta a Jesús Como Señor y Salvador Como Señor y Salvador Es inscrito Es inscrito Como Hijo de Dios Como Hijo de Dios En el libro En el libro De la vida De la vida Pertenezco al libro De la vida Pertenezco al libro De la vida Y no al libro De la muerte No al libro De la muerte Lo creo Yo lo creo Y por fe Y por fe Recibo Recibo La salvación eterna La salvación eterna De mi alma De mi alma La libertad Y la libertad Que Jesucristo ganó por mí Que Jesucristo ganó por mí Gracias a Jesús Gracias a Jesús Por sacrificarte Por sacrificarte Por sacrificarte De tal forma De tal forma Que yo fuese perdonada Que yo fuese perdonada Yo que no lo merezco Yo que lo merezco Te lo agradezco tanto Te lo agradezco tanto Señor Cúbreme con tu sangre Cúbreme con tu sangre Límpiame completamente Límpiame completamente Hazme tuya Hazme tuya Renuncio Renuncio A toda liga con Satanás A toda liga con Satanás A todo matrimonio con Satanás A todo matrimonio con Satanás Tú eres mi esposo ahora Tú eres mi esposo ahora Hago pacto contigo Hago pacto contigo De pertenecerte por siempre y para siempre De pertenecerte por siempre y para siempre De seguirte De seguirte Amarte Amarte Quererte Quererte Porque tú eres un Dios bueno Porque tú eres un Dios bueno Gracias Señor Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Padre Gracias Padre Ahora tengo un Padre Ahora tengo un Padre El Rey de los Cielos El Rey de los Cielos Ayúdame Papá Ayúdame Papá Ayúdame Papá Ayúdame Protégeme Protégeme Señor En el nombre de Jesús Ayúdame Papá En el nombre de Jesús Amén 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 Dios Mi Dios Amén 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 Gracias Señor ¿Cómo te sientes? Siento a Dios conmigo ¿Lo sientes? Sí, ahora sí lo siento ¿Y cómo se siente? Se siente muy bien Dale gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Que pongo cobertura sobre María En el nombre de Jesús La cobertura del cielo Puesta sobre ella De la cabeza de ella Hasta sus pies Pongo cobertura De Dios De su cabeza Hasta sus pies Ahora mismo Pido ángeles Que la protejan En el nombre de Jesús Y que la defiendan De tu ataque al maligno En el nombre de Jesús Ahora Pido ángeles Señor Gracias Señor Gracias Dios ¿Se fueron los demonios? ¿Que te tormentaban? Sí ¿Estás libre? ¿Te sientes libre? ¿Hace cuánto no te sentías así? Nunca me he sentido así ¿Viste que mayor es Dios? Sí Aquí está Es un hombre muy grande ¿Lo ves? Está detrás de ti ¿A quién ves? El Señor Jesucristo Tiene la corona Esos ojos son como de fuego Esas ropas son blancas Tiene sandalias Y tiene una espada Una espada lista para hacer bailar ¿Está a tu favor ahora? Sí ¿Ya no lo tienes en contra? No Me mira con ojos de amor ¿Se sonríe contigo? Sí Me mira con ojos de amor Es hermoso Dios ¿Puedes abrazarlo? Pregúntale si lo puedes abrazar O ponte bajo sus pies Vézale los pies ¿Qué quieres hacer? Pregúntale No me siento Hila de abrazarle No Pero ya eres la verdad Con la sangre de Jesús Eres perfecta Por la sangre de Jesús Digna no eres por ti misma Eres digna por Él Solo por Él es digna Vézale los pies entonces Es que tú eres joven Arra management Arra Me gusta Es que tú eres aceites Arra 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 Señor, que me he hecho mucho más bien a ti. Y con tus hijos, Señor, perdóname por la de la venida. Amén. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Te abres la cumpier. Te abres la cumpier. Amén. 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 Gracias. 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 ¿Dejaste los pies del Señor? Sí. ¿Y qué pasó? Me dejó limpiar sus pies con mis lágrimas y esa luz. Y me levantó. Me dejó su mano para que me levantara. Y me abrazó. ¿Te sientes amada? Sí. ¿Alguien te había amado así antes? Nunca. Nunca. Tengo algo que hacer. ¿Qué? Tengo que cortar los hilos. Ok. Cortalos y te quedas acá y me cuentas cuando terminas de cortarlos. Cortalos. Yo, yo María de los Ángeles corto y arranco todos los hilos. ¿Qué? 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 Julega Meli nació a mí con Satanás. Pero te quedas acá, ¿verdad? Sí. Arranca todos los hilos de todos los demás pero te quedas acá Los corto Corto todos los hilos que salen de mi corazón Y de mi mente Cada hora Los corto Y todas las personas que he dañado también Todas las miles de personas que he dañado Los corto todos los doscientos hilos que aúne gamelina hacia mí Y que aúne gamelina hacia Satanás Los corto Corto todos los hilos que he puesto En todas las personas, todos los altares que he levantado Toda la sangre que he derramado En contra de estas personas a favor de Satanás Los destruyó todo Voto todos los altares Los voto, los voto, los voto, los voto Los voto todos Corto todos los hilos Los corto, los corto Todos los hilos que he vuelto a Satanás Y a las personas que he dañado Los corto, los corto Todo poder, todo poder que he lanzado sobre ellos Todo oración Todo hechizo, todo conjuro Los hecho, los hecho Los corto, corto todos los hilos de oro Los hilos de plata Todos los corto, los corto, todos los halibales que he levantado Todos los hilos de sangre Que le quitó poder a esa sangre Todos los actos, todos los pactos Todos los inciensos que he levantado a favor de Satanás Los corto, los corto Todo el altar de sacrificio lo destruyo Los destruyo, los destruyo, todas las candelas Las candelas, las candelas de mí Todas las candelas las apago Las apago, las apago, las apago Las apago, los apago Quedas sin poder Todos los hilos quedas sin poder Todos los hilos, todos los hilos quedas sin poder Todos los hilos de mi vida quedas sin poder Quedas sin poder, quedas sin poder Quedas sin poder Todos los hechizos Que haya hecho Los reuniones de brujos y de sacerdotes Que he convocado Y toda la protección que he pedido Y el poder que he pedido de otros países también Lo corto Todos los pedidos que he hecho en contra de otras personas Los lujos extranjeros Lo corto Ya no los necesito Los corto Lo oyeron ustedes, lo oyeron Toda la corteza de sacerdotes El reino de las tinieblas a la cual he pertenecido Ahora soy del reino de la luz Me pertenezco al Señor Jesucristo Me comprado a precio de sangre Me quito a toda autoridad de ustedes Que yo les pedí Para que ministraran a otras personas A todos los hijos de Dios Que ustedes Están ministrando Ya no lo hagan Oyeron Yo, la sacerdotisa María Los Ángeles Se los ordeno En el nombre de Jesús Que está aquí conmigo Y me defiende Que les hagan más daño Les ordeno ya Que corten todos los hilos Que han puesto en estas personas Los hilos en Melina también Les ordeno Ya rápido actúen Ya Todos los brujos Los brujos de México De Costa Rica De Panamá De El Salvador Todos ustedes aquí Todos Toda esa corteza de Centroamérica Apúrense rápido Córtenlos Córtenlos ya Córtenlos Quiero verlos actuar ya Actúen Yo los mando a ustedes Apúrense 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 Así como me obedecían Cuando les convocaba A hacer cosas malas Apúrense Ahora Hacerle caso al Señor Apúrense Ahora tengo más autoridad Apúrense 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 No se me escondan Apúrense 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 Que he hecho con estos hombres y estas mujeres sacerdotisas de Satanás. Los corto, los corto, los corto, los corto todos los pactos que he hecho. Todos los hilos de oro y de plata. Mijas sin efecto. A ustedes sacerdotes y brujos les prohíbo acercarse a estos hijos de Dios. Les prohíbo acercarse a Melina. Les prohíbo acercarse a Melina. Y a todos los hijos de Dios que habíamos dañado. Ya no más. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó, Pastor Adam. Ok. Listo. Bueno, entonces si quieres, ¿te puedes ir ya? ¿Quieres irte ya? Sí, por favor. Ok. Entonces vete, en el nombre de Jesús. Y recuerda enviarme un mensaje en WhatsApp. Ok, María de los Ángeles. Vete ahora. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera del perco a esta mujer. Espérate, Melina. Ahora abandónala. Fuera. Dureza tu lugar. En el nombre de Jesús. Ya. Ok, Melina. ¿Puedo abrir los ojos? Ok. ¿Qué hay para que se seque? Sí, Pastor. Gracias. Si creas que se me ha parado. ¿Cómo se siente? Bien, Pastor. Bien. ¿Tiene algo que decir? Sí, hombre. Ah, que estoy muy sorprendida con todo esto. Ah. Estoy muy sorprendida con todo esto. Ajá. ¿Por qué? Eh.